Una precaria vivienda fue consumida en su totalidad a causa de un incendio registrado en horas de la mañana en el distrito de Jovenau. Efectivamente este hecho ocurrió en el barrio 6 de enero del distrito de Jovenau, kilómetro 5, consistente de una vivienda de madera de 8 por 6 metros cuadrados con techo de chapa, así también con pared de madera, el cual fue consumido en su totalidad por el incendio. ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Alguna manifestación es la víctima? Sí, según el propietario de la casa de nombre Ramón Acuña Jiménez, paraguayo soltero de 42 años de edad, domiciliado en la misma, que el día de la fecha, siendo las 09 horas aproximadamente, fue avisado por familiares que una intensa humarea salía de la cocina de la casa. Posteriormente al llegar al lugar ya encontró que dicha vivienda estaba consumiéndola por el fuego. Posteriormente convocó al personal del cuerpo de bomberos voluntarios, quienes acudieron a las mismas, pero procedieron a enfriamiento del lugar, pero no pudiendo sacar más sus cosas, en este caso su pertenencia, como ser electrodomésticos, muebles u otros enseres del hogar. Porque podríamos destacar entonces que esta persona no se encontraba a su misil en el momento de este incendio. Sí, por suerte no se encontraba en el lugar, pero sí se encontraba a sus familiares, su concubina y sus hijos, pero estas personas ya al ver la humareda del interior de la cocina salieron afuera y ya no pudieron atajar, el cual personal del cuerpo de bomberos acudieron a la misma, pero ya como se dice ya el fuego consumió en su totalidad dicha vivienda. Lo lamentable, el hecho es que esta familia por las imágenes que se pudo observar son de escasos recursos. Así mismo, estas personas quedaron, como se dice, sin nada, simplemente con la ropa que lleva puesto, sus cosas, la heladera, dos camas se encontraban en el lugar, un ropero fueron consumidos por el fuego y aparentemente fue ocasionado por un cortocircuito que se produjo en el interior de la cocina. Personal del cuerpo de bomberos voluntarios sofocaron el incendio que dejó varios daños materiales, pero sin víctimas.